En este tutorial vamos a ver cómo poder empezar a modelar este pelo que vemos acá. Es un pelo tipo anime. Y lo vamos a hacer de otra forma. Si bien yo hice un tutorial previo sobre cómo comenzar a generar una base para crear pelo, vamos a construirlo pero de otra manera. Igual nunca está de más tener varias formas de poder construir lo mismo. En ZBrush van a encontrar miles de variantes para llegar al mismo resultado. Así que vamos a probar con otra forma. Bueno, acá tenemos este pelo que lo vamos a borrar por ahora. Y vamos a comenzar a construir ese tipo de pelo. Entonces, para construir el pelo, ese que teníamos recién, vamos a agregar una esfera. Una esfera 3D. La seleccionamos. Puesto que ahora está seleccionado otro objeto, vamos a presionar Shift y Alt y hacemos clic sobre la esfera. Ahí vemos que se selecciona la esfera. Ahora, con la esfera seleccionada vamos a escalar esto. Vamos a escalar. Presiono X para tener la simetría activada. De esta forma se va a escalar justo en el medio. Presiono el botón 1. Esto lo que hace es repite la última acción que hice. Y ahora voy a levantar esta esfera hacia arriba. Siempre manteniendo presionado Shift para que me quede justo en la mitad. Ok, vamos a hacer lo mismo de este lado. Me paro sobre este botón central, hago clic, presiono Shift y ahora muevo hacia mi geometría. Ok. Vamos a escalar un poquito esto. Lo escalamos un poco más. Aproximadamente de este tamaño. Y lo vamos a acomodar un poquito mejor también a la cabeza de este personaje. Más o menos que cubra toda la cabeza del personaje. En el tutorial anterior yo les había dicho que pueden pintar una máscara directamente sobre la cabeza. Para poder extraer la geometría. También en este caso podríamos hacer lo mismo. Pero la idea es tratar de tener variantes. No hacer siempre lo mismo. Aparte de mostrarle distintas herramientas. Ok. Bien, una vez que hice esto vamos a activar el Dynamesh para este objeto. Para esta esfera. Activamos Dynamesh. Vemos que me queda esta geometría. Y vamos a subir la cantidad de divisiones. Puesto que ahora tiene poca cantidad de geometría. Vamos a ir a Geometry. Buscamos Dynamesh. Acá vamos a ponerle 200. Y comenzamos a mover esto para tratar de acomodarlo un poquito mejor. Por ejemplo esto acá al frente. Vamos a sacarlo un poquito más. Esto también. Y vamos a bajar todo lo que sería la parte de abajo de esta esfera. Tengo que tirarla para abajo. Vamos a dar control. Y en más caro toda esta parte. Ahora control clic para difuminar la selección. Y vamos a utilizar la herramienta de mover. Vamos a bajar todo esto. Control Z. Control Alt. Hago clic. Una vez. Dos veces. Ahora si vamos a bajar esto. Vamos a descalar un poquito esta parte. Y lo vamos a mover. No importa si queda horrible como estaba quedando hasta ahora. Después esperemos que quede un poquito mejor. Vamos a dejarlo de esta forma. Control clic para desenmascarar. Control. Volvemos a activar el Dynamesh. Y acá podemos hacer un ZRM. ZRM lo que hace es modificar la topología. Vamos a utilizar la herramienta de mover. Y vamos a acomodar esto un poco mejor. Solizamos un poco. Ahí está. Bien. Ahora. Con esto que tenemos acá. Esto sería como un objeto auxiliar. Este objeto me va a servir para poder extraer. Un objeto que va a ser en definitiva el pelo. Este objeto que vemos acá. Después lo vamos a borrar. Así que no me interesa mucho la forma que tenga. Bien. Entonces. Con este objeto. Seleccionado. Presiono. Primero vamos a mostrar. La geometría que está debajo. El cuerpo del modelo. Presiono Control D. Para darle un par de divisiones. Bastantes divisiones. Para poder enmascarar. Ahora sí. Vamos a trabajar con las máscaras. Como habíamos hecho en el otro tutorial. Presionamos Control. Y acá vamos a disminuir el tamaño del pincel. Vamos a activar el Lazy Mouse. Y comenzamos a pintar. Control Z. Vamos a pintar. Estos mechones de pelo que tenía. El modelo. Vamos a probar a ver. Si esto va a quedar bien. Vamos a desactivar el Lazy Mouse. Para rellenar. Si ustedes quieren desactivar o desactivar Lazy Mouse. Presionan Control. Y en ese momento. Activan o desactivan Lazy Mouse. En este momento. Yo estoy en el modo máscara. Ok. Ahora sí. Voy a rellenar. Esta máscara. Estos tramos de máscara que hice. Los rellenamos. Y luego vamos a hacer una extracción. Pero no lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos en el otro video con Extract. Sino que vamos a utilizar otra variante. Para obtener un resultado más prolijo. Si quieres llamar de alguna forma. Más definido sería. Bien. Vamos a agregarle un par de mechones más por este lado. Activo el Lazy Mouse de nuevo. Y voy a pintar hacia este lado. Vamos a pintar para acá. Y volvemos hacia arriba. Y acá otra vez. Desactivo el Lazy Mouse. Y comienzo a rellenar. Todo esto. Vamos a subir un poquito el tamaño del pincel. Comienzo a rellenar. Todo esto con la máscara. Vamos a ir cubriendo con la máscara. Toda esta parte. Y de este lado de acá atrás. Vamos a comenzar a pintar. Y activar Lazy Mouse de nuevo. Y vamos a comenzar a generar un trazo. Aproximadamente hasta acá. Y vamos a cubrir todo esto también con máscara. Subimos el tamaño del pincel. Presiono el control. Saco el Lazy Mouse. Puesto que ahora voy a rellenar. Comienzo a pintar. Todo esto de nuevo con la máscara. Este procedimiento puede servir para generar, por ejemplo, ropa. Para este modelo. Por ejemplo, pueden pensar. Si ustedes tienen que hacer un vestido a este personaje. Pueden generar un cilindro. Que van a tratar de adaptar la forma superior del cilindro a la cintura del modelo. Y el resto lo pueden abrir. De esta forma pueden pintar la máscara sobre ese cilindro. Y luego poder extraer la figura que ustedes necesitan para el vestido. Una vez que tengo hecho esto, más o menos tengo la forma del pelo que estoy buscando. Ahora sí, vamos a hacer una extracción. Pero como les dije antes, vamos a utilizar otra herramienta. Lo que yo les había mostrado en un tutorial anterior. Era utilizar la herramienta. La herramienta extract. Acá voy a quitar un poquito esta parte. Vamos a hacer que quede un poco más redondito. Y de este lado también. Vamos a sacar un poquito esta parte. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Les decía que en el tutorial previo nosotros habíamos utilizado la herramienta extract. La herramienta extract está en la parte de subtool. Abajo van a encontrar donde dice extract. Y acá vamos a extraer. Bueno, habíamos hecho en el otro video que extraíamos. Basándose en este valor de thickness o de espesor. Presionando extract. Obteníamos este resultado que vemos acá. Extract. Esto. Ok. Acá el espesor es muy... Es un valor muy grande. Así que vamos a bajar un poquito. Y veamos cómo funciona esta vez. Bueno, tendríamos este espesor. Esto sería utilizando la herramienta extract. Ok. Que ya les mostré cómo funciona esto. Esto es muy simple. No tiene mucho para tocar. Pero en este caso vamos a trabajar con otra herramienta. Vamos a hacer una extracción de todas formas para mostrarles cuál va a ser el problema. Después al trabajar con esto. Le dejimos extract. Y me voy a quedar con esta extracción. Vamos a aceptar. Y vemos que debería estar por acá. Acá está. Este que está acá lo obtuvimos de extracción. Así que vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle extract únicamente. Desactivo la máscara de esto. Y acá tendría este pelo. Esto de acá lo oculto. Y me quedaría esto así. Y acá obviamente tendría que comenzar a jugar con la herramienta Move. Como ustedes ya saben. Tienen que empezar a retocar todo esto. Para que se adapte a la forma de nuestro modelo. Ok. Bueno. Eso sería una forma. El problema que tiene esta forma es el siguiente. Cuando nosotros queremos tener un borde marcado. En esta parte. Así. Utilizando el extract. Vemos que lo obtenemos sin ningún tipo de problema. El tema es cuando nosotros queremos comenzar a suavizar esto. Vamos a encontrarnos con el problema. De que al suavizar este borde marcado se va a perder. Ok. No importa la operación que hagamos. Siempre vamos a perder este borde. Así que. Vamos a probar con el ZRemasure. A ver. Que es lo que sucede. ZRemasure. Como les dije antes. Modifica la topología de la figura. Esto también depende de la cantidad de polígonos. Y vamos a ver. Como queda. Con la retopología. Bien. Vemos que queda. Esto que vemos acá. No me gustó como quedó el resultado. Vamos para atrás. Acá en el ZRemasure tenemos la opción de modificar la cantidad de geometría. Vamos a ir a Geometry. ZRemasure. Y acá podemos indicarle la cantidad de polígonos que queremos que tenga este resultado. Bueno. Entonces. Esto sería por un lado. La forma que vimos anteriormente. Con el extract. En este caso. Vamos a ver. Otra variante. Vamos a ir a. ¿Dónde estaba esto? En Subtool. Ocultamos. Ocultamos. Primero me tengo que parar sobre otro layer. Ahora sí. Voy a ocultar este. Y vamos a comenzar a trabajar sobre esto. Vamos a pararnos sobre este. Tenemos todavía la máscara. Lo que vamos a hacer es vamos a extraer algo similar a lo que hicimos con el extract. Pero. Para mantener los bordes bien marcados. Vamos a utilizar otra herramienta que se llama Panel Loops. Que me parece que ya la mostré en otro video. Y esto lo vamos a encontrar en Geometry. Y acá tenemos que buscar Edge Loop. Lo que vamos a buscar de este Edge Loop. Es la opción que dice Panel Loops. Panel Loops. Va a generar. Una especie de. De extrude. O extrusión. Y me va a mantener. Todo separado en grupos. De tal forma que voy a tener. El borde. El borde. De la extrusión. Sería. Separado. De lo que serían las caras de adelante y atrás. Vamos a. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a presionar Panel Loops. A ver que sucede. Elijo Panel Loops. Antes que nada. Esto trabaja con Poly Groups. Esto depende de grupos. Así que primero tengo que generar un grupo con esta máscara. Voy a indicarle. Este botón que me generé. Que se llama. Group Masked. Esto va a generar un grupo basándose en la máscara que tenga. Este botón lo pueden encontrar en Masking. Y acá hay uno que dice Group Masked. ¿Puede ser? A ver. Por acá debería estar un botón que diga Group Masked o algo similar. O en Poly Groups. Me parece que estaba. Sí. Por acá está. Group Masked. Esto va a generar el grupo como les dije. Basándose en la máscara que haya pintado. Elijo Group Masked. Y ahora tengo dos grupos diferentes. Bien. Ahora sí voy a ir a Geometry. Panel Loops. Y vamos a trabajar únicamente con este panel del pelo. Presiono Control Shift. Hago clic. Voy a ocultar el resto. Me quedo con esto. Y vamos a apretar Panel Loops. A ver qué sucede. ¿Ok? Me dice. Esta función no puede ser aplicada por una malla con múltiples niveles de subdivisión. Entonces ¿qué hacemos? Esto tiene cuatro niveles de subdivisión. Vamos a frizar estas subdivisiones. ¿Ok? Frizamos. Me dice. Esta malla está parcialmente oculta. Bueno. Mostramos todo. Frizamos. Y ahora. Vamos a probar. Panel Loops. Ups. Quedó horrible esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos para atrás. Vamos a borrar todos los niveles anteriores. Esta vez me quedo con esta parte nomás. Y ahora sí probamos Panel Loops. Panel Loops. Vemos que es lo que hace esto. Hace una extrusión. basándose en el grupo. ¿Ok? Y me separa lo que es el borde. El borde no es que me queda esta parte. De lo que es la cara. La parte de adelante. Y atrás. Que sería lo que está acá adentro. ¿Ok? Vamos a ver algunas de las opciones de este Panel Loops. La primera de todas es la que tenemos. A ver. Tenemos un Bevel. Podemos ver el Bevel. Si miramos de este lado. Tenemos esto de acá. Esto de acá. Es el Bevel. Que le está dando al construir el Panel Loops. Vamos a ir para atrás con Control Z. Control Z. Y vamos a quitarle este Bevel. Vamos a ponerlo en cero. Probamos Panel Loops. Vemos que ahora queda completamente recto. ¿Ok? Vemos que estos Loops que están acá. Los podemos controlar. Acá podemos definir la cantidad de Loops que queremos. Acá tenemos la opción de Loops. Vamos a ponerle que queremos un Loop. Control Z. Presiono Panel Loops de nuevo. Y ahora vemos que tengo. Bueno, esto lo tomaría como un solo Loop. Entre estos dos paneles. ¿Ok? Yo puedo agregarle más Loops. Vamos a ponerle tres. Control Z. Panel Loops. Vemos que ahora tengo tres Loops. Bien. Después. Podemos definir doble. Doble quiere decir que va a generar las caras. Que está acá. La que vemos acá de este lado. Y también la que está acá adentro. Si desactivamos doble. Lo que va a pasar. Es que se va a generar únicamente. Digamos. Va a ser como una extrusión. Nada más. No me va. No me va a generar la cara interna. La cara de adentro del otro lado. Así la puedo mostrar. Vamos a ver si puedo entrar. Bueno. No se va a ver de este lado. Pero. Si activan doble. También van a tener la cara del otro lado. ¿Ok? Bien. Control Z. Vamos a. Volver a activar doble. Acá. Si desactivan doble. Van a tener la opción de Inner. Inner lo que va a hacer es darle el efecto contrario. En vez de que esto salga. Va a irse para adentro. Probamos con Panel Loops. Y esta vez. Vemos que. Esos paneles. Se fueron para. El lado de adentro. Ok. Presionamos Control Z. Desactivamos Inner. Y vamos a. Volver a probar Panel Loops. Vemos que el espesor es muy. Bastante grande. Así que esto lo podemos modificar. Si mal no recuerdo. Con la elevación. Elevación. Me parece que era elevación. Vamos a probar. Vamos a poner elevación en cero. A ver que pasa. Panel Loops. Lo que está pasando acá. Es que. Este panel. En realidad. Tiene un determinado valor. Pero vamos a poner esto a cien. Vamos a verlo de nuevo. Esto sería. El tamaño total. Si nosotros ponemos. Esta elevación en cero. Lo que va a pasar es que. Esto va a quedar. A la mitad. De la superficie. O sea. Voy a tener. Esta mitad del panel. Esto va a ser dos mitades. ¿No? Bueno. Esto sería. El nivel cero. Nivel cero estoy acá. Nivel cien estoy acá. Perdón. Nivel cien. Estoy acá. Como estoy ahora. Y nivel menos cien. Estaría acá. Entonces. Nivel cero. Quiere decir que esto va a quedar justo en la mitad de esta superficie. Vamos a probar. De nuevo. Ahora. Entendiendo que. Que significa esto. Panel Loops. Vemos que queda justo en la mitad. Control Z. Vamos a ponerle menos cien. Panel Loops. Se genera el panel. Solamente que está en la parte de adentro. Que no la puedo ver. A ver si podemos. Girar. Bueno. Va a ser medio complicado verlo. Pero esto. Genera el panel. Lo que pasa es que el panel se fue para el lado de adentro. Ok. Bien. Control Z. Vamos a poner esta elevación en cien. Después. Que más tenemos por acá. Vamos a darle cinco divisiones a este loop. Ponemos cinco. Control Z. Panel Loops. Vamos a ver el Polish. Que es el Polish. El Polish. Lo que va a hacer es. Va a mantener estos bordes. Bien rectos. Vamos a. Vamos a dejarlo así. Bueno. Así es el valor de cinco. De Polish. Vamos a probar. Subir este valor. Subimos a cuarenta. A cuarenta y dos. Algo similar. Y vemos que esto. Lo que hace. Mantiene los. Los paneles. Los lados del panel. Un poco más rectos. Mejor definidos.